Ciudad de Guatemala, al licenciado Más Morado, al licenciado Miguel Álvarez, el cronista de la ciudad. Licenciado, bienvenido a esta transmisión a través de Eventos Católicos Televisión, donde ahora la procesión también la hacemos televisión. Estimados amigos, les habla Miguel Álvarez Arevalo, cronista de la ciudad de Guatemala, en este tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Las procesiones infantiles es un gran aporte de la primera mitad del siglo XX. Antiguamente, la incorporación de los niños dentro de los cortejos procesionales cumplía varias funciones. En primer lugar, como incensariantes, pituferarios o naveteros. Asimismo, también para aportar algunas insignias o cargar también pequeñas andas con ángeles. Posteriormente, se incorporan también para cargar a San Juan. Y es así como se originan los llamados sanjuaneros, generando toda una tradición para involucrar al niño desde su corta edad hasta el cumplimiento de su vida devocional. Le corresponde a la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria haber instituido una de las primeras procesiones infantiles. Primero, con una imagen de Jesús Nazareno niño. Y posteriormente, con la réplica de Jesús Nazareno de Candelaria, obra de los hermanos Rojas. Se fijó el quinto domingo de cuaresma, conocido también como domingo de pasión, para llevar a cabo desde la mañana hasta la tarde la procesión infantil de la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria. Los cargadores reproducen también, o se visten, mejor dicho, con la túnica morada, la paletina blanca y el casco que es tan característico de la procesión de Candelaria. La imagen de Jesús de Candelaria procesionada por los niños cumplía también una función muy importante para obtener fondos para la parroquia mediante las visitas a los hogares guatemaltecos. La procesión cambió de día. En la actualidad se lleva a cabo la víspera del domingo de pasión, es decir, el sábado. Le saluda Miguel Álvarez Arevalo, cronista de la Ciudad de Guatemala y amigo de todos ustedes. Licenciado por esa historia tan valiosa de los cortejos procesionales infantiles y por supuesto a uno de los grandes semilleros de la Semana Santa guatemalteca, el cortejo infantil de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Ahora nos vamos dentro del interior del templo porque ya estamos viviendo los actos protocolarios con Luis Pellicer, miembro de la Asociación de Devotos Cargadores a Jesús de Candelaria. Esa eucaristía que los niños que hoy llevan en hombros a Jesucito y a la Virgencita reciben por primera vez al tiempo que van llevando por primera vez en sus hombros. Y los que ya se despiden hoy, como los del turno de salida, pues están preparados para ser los cucuruchos del mañana. Así que la Asociación Infantil, en el nombre de toda esta organización de Asociación de Devotos Cargadores, nos ponemos a disposición del sacerdote Gustavo Paredes, del padre Gustavo, para que sea él quien ya espiritualmente nos guíe en el inicio de este cortejo procesional que tanto hemos esperado en este año 2018, como desde hace tantos años, como los niños que hoy irán por primera vez en la procesión, quienes lo harán por última vez cargando, pero que siempre llevarán a esta procesión infantil en sus corazones. infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado. hermanos, el Señor en su infinita misericordia nos concede este don maravilloso de la vida, el don de la fe y la voluntad para encontrarnos en este sábado de la cuarta semana de cuaresma. vamos a pedirle al Señor su bendición para todas las personas que organizan y para los que participan de una u otra manera en este cortejo procesional. vamos a pedirle al Señor por los niños y niñas, muchos ya casi son jóvenes, que llevan en sus hombros a estas pequeñas imágenes. vamos a pedirle al Señor que esta profesión de fe que contemplamos en las andas de Jesucito, pues que sea un renovar nuestra fe cada domingo al participar de la Eucaristía Sagrada. vamos pues a invocar la bendición de Dios para todos nosotros, pidiéndole que nos conceda salir, recorrer las calles y avenidas de nuestra ciudad y retornar sin ningún problema y sin novedad a este templo después de haber derramado sus bendiciones, la imagen de Jesús como de la Virgen Santísima. digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios, tu poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Vamos a incensar las andas de Jesús y de la Virgen e inmediatamente daremos inicio a este cortejo opcional. Esas fueron las palabras de el Padre Gustavo Paredes, párroco de la Iglesia de la Candelaria. Le recordamos la alegoría procesional, yo creo, al frente del anda, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al centro vemos a Jesucito, la réplica de la consagrada imagen de Jesús Nazareno, de Candelaria, Cristo Rey y en la parte posterior tenemos la Eucaristía, una representación donde se representa a Jesús sacramentado en la Eucaristía. Alex, momentos previos, ya el Padre Gustavo Paredes se encuentra incensando las andas y son pocos los minutos que nos separan para escuchar el timbre y escuchar las notas del maestro Manuel Moraga una lágrima. Así es, Joshua, el incienso que es tan característico de esta época que definitivamente es uno de los factores, uno de los detalles que más son característicos de esta época. El incienso tiene diferentes elementos como lo son la lágrima, el pomo, el azúcar, la canela, el estoraque, y todo esto es lo que crea este ambiente místico en este cortejo profesional. Ahora sí, suenan los timbales, Joshua, y ya dará inicio este cortejo profesional. El incienso 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 del incienso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un paso solemne, un paso cadencioso al compás de estos timbales candelareños. Jesús Nazareno de Candelaria infantil, la réplica de Cristo Rey, se prepara para impartir sus bendiciones en esta niñez guatemalteca que tanto lo ama. Suenan los timbales, suenan los timbales y ahora sí, rodilla el suelo porque la réplica de su de Candelaria bendice a Juan Pablo Montemantino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La granadera que anuncia. Gracias por ver el video. 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 Realmente abarca puntos importantes, arterias importantes del tráfico del centro histórico del corazón católico de la devota ciudad de Guatemala. Nuestra madre sigue en horquillas, en la primera calle, frente a la casa de Santa Marta, parte de las bodegas de la Asociación de Devotos Cargadores a Jesús de Candelaria. Alex, ya palabras para despedir esta transmisión, recordándole a usted la cobertura que estaremos llevando a las 18 horas a la entrada del cortejo infantil de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. No, pues primero que todo agradecerle a cada uno de ustedes por siempre estar al pendiente de la programación del 940 de Eventos Católicos Radio, también de nuestras transmisiones de la nueva plataforma de Eventos Católicos Televisión. Y de verdad pues agradecerle a Dios Nuestro Señor y a Nuestra Madre Santísima la oportunidad y el regalo que nos brinda del poderle llevar a usted todo lo que acontece en esta devota Guatemala, en esta época, en esta cuaresma, en esta época más morada, que nosotros amamos tanto y que nos gusta compartir con cada uno de ustedes a través del largo trabajo que el equipo de Eventos Católicos Medios de Comunicación hace para que usted esté enterado, viva, sienta todo lo que acontece. De verdad, muchísimas gracias y pues también pues darle gracias a Dios por ser parte de este gran staff que hace posible que la procesión se haga radio y ahora televisión. Los saludos de todas las personas que estuvieron en sintonía a través de nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias de las diferentes partes de Guatemala, también en Estados Unidos, a todas las páginas también que apoyaron a compartir esta transmisión. Tenemos reportes desde Nueva York, Estados Unidos, tenemos reportes desde Los Ángeles, tenemos reportes de Tegucigalpa, Honduras, de diferentes departamentos de Guatemala, de El Salvador. Muchísimas gracias a usted por apoyar estas transmisiones y ahora en Eventos Católicos, donde también hacemos la procesión televisión. Muchísimas gracias. Sigue en sintonía de Eventos Católicos porque todos nuestros corazones latieron al unísono, a las notas del maestro Moraga, una lágrima a la salida de la réplica del nazareno de la serena mirada, a través de Eventos Católicos, donde la procesión ahora también la hacemos televisión. Muchísimas gracias, todo un gran staff trabajando en conjunto. Un agradecimiento especial también a la Asociación de Devotos Cargadores de Candelaria por el espacio y a todo el equipo de Eventos Católicos en cámaras, en aspectos digitales, en controles, ahí en cabina, a todos los locutores. Muchísimas gracias. En esta ocasión, informo para Eventos Católicos Radio y Eventos Católicos Televisión, todo el equipo de Eventos Católicos. Regresamos.